Listo, muchachos. Otra vez que un buen día para todos. Vamos a hacer el repaso de matemáticas, ¿sí? Entonces, recuerden, hay unos temas que no van a salir en la minestral. ¿Cuáles son? El de sistemas de ecuaciones 2 por 2 y 3 por 3. Lo primerito que vimos, ¿sí? Eso no va a salir. Únicamente vamos a ver lo de función cuadrática. ¿Listo? Aquí, en esta guía, podemos ver específicamente cuáles son los temas, tanto para matemáticas, guiometría y estadística. ¿Listo? Esos son los temas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora, recordemos que es una función cuadrática, ¿listo? Una función cuadrática o una función parabólica es una función polinómica de segundo grado o de grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que su exponente más grande es un 2, ¿sí? Y se compone, o está escrita de la siguiente manera. Y va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son valores reales, ¿sí? Y una característica, o la característica más importante, es que la función cuadrática, la variable a, debe ser sí o sí diferente de cero. Si esta variable es cero, es como si yo tapara esto aquí, y no existiera, y solamente me queda bx más c, lo que es una función lineal. Por eso que esa variable es tan importante y debe ser sí o sí diferente de cero. ¿Listo? Entonces, las parábolas tienen forma de u o de b, ¿sí? Tienen esa forma característica la cual abre. ¿Sí? Esa forma me la determina la variable a también, o el valor de a, mejor dicho. Dependiendo de lo que valga a, la función cuadrática tiene una curvatura hacia arriba o tiene una curvatura hacia abajo, ¿sí? Si a es positiva, ella abre hacia arriba. Si a es negativa, ella abre hacia abajo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a graficar la función cuadrática? Para ello necesitamos conocer el punto de donde ella abre, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros necesitamos conocer su punto llamado vértice. Recuerden que el punto o el vértice lo ubicamos en una coordenada x, y y vamos a ubicar o a conocer cada uno de esos puntos siguiendo unas fórmulas donde x es igual a reemplazar menos b sobre 2a y y va a ser igual a evaluar la función en ese respectivo punto, en el punto menos b sobre 2a. Para ello vamos a realizar un ejemplo. Tenemos aquí esta función. ¿Listo? Para esta función, Camilo, ¿cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c? Ah, vale, 2x. No, solo el número, Camilo, sin la x. 2. No, no es 2, es otro número. Hay 3. No, señor, no es 3, es otro número. No es 3. Es menos 2. Camilo, tenme en cuenta el signo, ¿también? Es menos 2. Es por eso que no es 2, Camilo, es menos 2 por tener en cuenta el signo. ¿Cuánto vale b, Camilo? 3. Bien, ¿y c? 0. 0, excelente, porque no hay c. Muy bien, sí señor, tal cual. Ahora, al tener eso, vamos a reemplazar en las fórmulas. Listo. Ahora, tengamos en cuenta, ¿sí? Que el valor de a me determina hacia dónde abre. Cuando la a es positiva, abre hacia arriba. Cuando la a es negativa, abre hacia abajo. ¿Listo? Esto, ¿tiene necesidad de sirio? Perdón, estaba ingresando más personal. Leonardo, según la ecuación, ¿hacia dónde abre la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque a es negativa. Muy bien, sí señor, tal cual, excelente. Ahora, vamos a reemplazar esos valores. Menos b sobre 2a. ¿Listo? Muchachos, recuerden que, pues, yo califico el tema de la cámara. Quien tiene la cámara activada, pues, tiene una menor calificación. Y ya, pues, ese tema ya lo conocen, ¿vale? Ahora, menos b, reemplazo, menos 3. Sobre 2 por a, que es menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Menos con menos se cancela. x es igual a 3 cuartos. ¿Listo? Reemplazo acá el valor de x. Ahora, ya conozco el punto en x. Ahora voy a conocer el punto en y. Para eso, reemplazo lo que obtuve en x, o sea, el 3 cuartos, en la función. ¿Qué quiere decir eso? Donde vea la x, lo voy a reemplazar por 3 cuartos. ¿Listo? Entonces, tengo acá lo siguiente. 3 cuartos elevado al cuadrado. ¿Listo? Opero esto. Recuerden que el exponente eleva tanto al numerador como al denominador. 3 a la 2, 9. 4 a la 2, 16. Multiplico 3 por 3, 9. Ahora multiplico menos 2 por 9, menos 18. O, aplicando acá simplificación, cancelo 2 arriba y 16 abajo, me queda menos 9 octavos. Sumo estos fraccionarios y me da como resultado 9 cuartos. ¿Listo? Hago este análisis tan rápido o continúo así porque es algo que no entramos a analizar con profundidad porque es algo que ya conocemos. Algo de una suma de fraccionarios. ¿Listo? Así que ya conozco el punto, el vértice, que son 3 cuartos, coma 9 cuartos. Para ello, hago una tabla de valores, ¿cierto? Tablo 1, para conocer los puntos, los cuales debo ubicar mi gráfica, uno de esos puntos formando siempre una curvatura o una parábola, y grafico mi función. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Como la bimestral es bi-online, ¿cierto? Que se realiza por la conforme de cuisis, no deben realizar este proceso. Lo que deben hacer, pues, es calcular el vértice y según las imágenes que estén ahí como opciones, pues, ustedes marcan, ¿cierto? Ah, ok. ¿Cuál es la gráfica? ¿Será la A, la B o la C? No debemos graficar esta vez. ¿Listo? Debemos tener en cuenta eso. Ahora, otro punto que vamos a ver son las raíces de una función cuadrática. Eso lo insistimos mucho, ¿sí? Realizamos bastante. Entonces, una función cuadrática, ¿sí? Dependiendo de cómo esté escrita su ecuación, puede tener una o más raíces. Una o dos, no una más, una o dos raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Son los valores que cortan al eje Y. Miren, acá tenemos raíz 1 y raíz 2. ¿Listo? Esos puntos con la cual la función cuadrática, la parábola, la gráfica, la curva, corta al eje X, son denominados o llamados raíces. ¿Listo? Vamos a ver cómo lo obtenemos. Para ello, nosotros debemos implementar o utilizar la ecuación llamada la función del bachiller, la cual es igual X o la raíz va a ser igual a menos B, más o menos raíz de B al cuadrado, menos 4AC, sobre 2A. ¿Listo? Vamos a emplear esta función para conocer las raíces. Esta también la van a utilizar ustedes. ¿Por qué? Porque hay un punto o punto de la bimestral donde le dicen, ¿cuáles son las raíces de la función? Bueno, ustedes utilizan la ecuación, ¿listo? Hacen los reemplazos, hayan X1 y X2 y es todo, ¿vale? Aquí tenemos un modelo. Y es igual a X al cuadrado más 8X más 12. ¿Listo? Por favor, Veggie. Veggie, yo la voy por acá. Sí, Veggie está acá. Veggie, dime, para esta función cuadrática, voy a señalártela, ¿cuáles son los valores de A, de B y de C? Para esta. Veggie, ¿estás ahí? Sí, profesor. Sí. Dime, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? La verdad, no. La verdad yo sé que sí, mira, voy a escribir acá el modelo. Pero el modelo es así, AX al cuadrado más BX más C. Ese es el modelo. Según este modelo, en la función de arriba, ¿cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C? La A vale 2, profesor. No, la A no vale 2. 1. 1, muy bien. 1, muy bien. ¿Cuánto vale la B? La B vale 1. No, Veggie, la B no vale 1. 1 vale la A, que es la primera. Mira, el primero es el que acompaña la X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, AX al cuadrado. Vale 8. Exacto, Rafael, muy bien. Más B, el segundo es B, 8X, más C, que es 12. Entonces, A es 1, como dijo Leonardo, B es 8, como dijo Rafael, y C son 12. Es 12. ¿Listo? Muy bien. Ahora, lo que debo hacer, dale B, es reemplazar esos valores de A, B y C, ¿en dónde? En la función del bachiller, en el reemplazo, ¿listo? Menos B, más o menos B al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 4 por A por C, 4 por 1 por 12, sobre 2 por 1. Entonces, vamos operando, 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 operando. Y yo llego a dos posibles respuestas, pero ¿cuáles son esas dos? Cuando hagamos la raíz, cuando saquemos la raíz, vamos a encontrar dos posibles respuestas. Una para el signo positivo y otra para el signo negativo. Es por eso donde ustedes se paran y dicen X1 y X2. ¿Listo? Van a encontrar X1 y X2 con cada uno de los signos. En este caso, 8, menos 8, menos 4, y luego menos 8, más 4. ¿Listo? Hacemos esa operación o ese análisis. ¿Listo? Y encontramos los valores de X1 y X2. No solamente pueden ser valores enteros. También puede ser un fraccionario. O una misma raíz. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero de esta manera nosotros encontramos nuestras raíces. ¿Listo? Ahorita que finalicemos aquí la guía, realizamos un par de ejemplos. No se preocupen. ¿Listo? Muchachos, acá, al sacar la raíz, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene que haber quedado claro en guías anteriores, en las clases? ¿Algo que quisiera consultar, por favor? Bueno, recuerden que nuestra última clase antes de la dimestral, ¿vale? No, listo, ¿vale? Ahora. Ahora, muchachos, nuestro último subtema, porque el tema es solo uno, que son funciones cuadráticas. Este último subtema es la función cuadrática incompleta, ¿cómo resolverla? Bueno, recuerden que esto quiere decir incompleta, que le haga falta un término, pero ¿cuál? B o C, no le puede faltar A. ¿Qué pasa si le falta A? Si le falta la A, no es una función cuadrática. ¿Listo? No lo es. Solamente puede faltarle B o C, o inclusive ambas, pero no le puede faltar la A, ¿vale? Entonces, vamos a analizar el primer caso, ¿listo? Ecuaciones de la forma AX al cuadrado más BX igual a cero. Mariana, para esta forma, ¿qué letra es la que le hace falta? La A, la B o la C. La C, profe. La C, Mariana, tienes toda la razón. Muchas gracias. Entonces, miremos, cuando nos hace falta la C, lo que hacemos es factorizar la X, ¿listo? Factorizar la X y encontrar o despejar los valores correctos de X, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón, recordemos. En primer paso, factorizando la X y despejar o igualar a cero. Recuerden que esto es un producto, X por lo que está entre paréntesis. Cuando nosotros tenemos un producto o una multiplicación y nos da cero, solamente quiere decir de que algún término es igual a cero. ¿Sí? Si tenemos X por Y igual a cero, eso quiere decir que la X vale cero o la Y vale cero. Entonces, por eso igualamos a cero ambos términos. Para eso vamos a realizar un ejemplo. ¿Listo? Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Que dice así. 2X al cuadrado más 10X es igual a cero. ¿Listo? Esta es mi ecuación inicial. Ahora, vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Factorizo la X. X que multiplica a 2X más 10. ¿Listo? Factoricé X del primer término y X del segundo. Y eso es igual a cero. Ahora, muchachos. Eso quiere decir que o la X es igual a cero, o el 2X más 10 es igual a cero. ¿Listo? Solamente tengo esas dos opciones. O esta o esta. Entonces, ¿qué hago? Trato de despejar la X para ambos lados. Tanto para el que X es igual a cero y el 2X más 10 es igual a cero. Ya para el primero ya está despejada porque no tengo nada más que hacer. No tengo ningún otro término. La X no está acompañada. La X está solita. Así que se encuentra ya despejada. ¿Listo? Ahora lo que sí voy a hacer es despejar el 2X más 10, el valor de X para conocer cuánto vale. ¿Cierto? Entonces, 2X va a ser igual. El 10 que se encuentra en este lado subando pasa al otro lado con sumo negativo. ¿Cierto? X va a ser igual a cero. Otra vez. Entonces, el 2 que está multiplicando a la X pasa al otro lado A. Divide. Menos 10 dividido entre 2. Menos 10 dividido entre 2. Eso me da menos 5. ¿Cierto? Entonces, ¿tengo qué? Ya tengo mis dos respuestas, muchachos. ¿Cuáles son? Que la primera, X vale cero. Y para la segunda, X vale menos 5. ¿Listo? Miren, muchachos. Es un proceso muy sencillo. Que ya hemos venido realizando, ¿sí? Por lo tanto, si hemos faltado un par de clases, sí nos lo tenemos muy claro. Pero hemos venido haciendo lo mismo, ¿sí? Ustedes identifican para una función cuadrante y incompleta qué variable, o mejor dicho, no variable, no. Me dejámonos como qué letras nos faltan. La A, la B o la C. Aplico el proceso indicado para resolverla. Y encuentro los valores de X1 y X2. ¿Bien? Entonces, voy a dejar esto aquí, para que, por favor, ustedes realicen el siguiente. ¿Listo? 4X al cuadrado, menos, menos, 32, eso es igual a cero. ¿Listo? Muchachos, por favor, ustedes realizan el análisis y me dicen cuánto vale X1 y X2. ¿Cuánto vale X? X1 y X2 para esa función. ¿Listo? Se venían del modelo de arriba. Yo los espero un momento. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Gracias. 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 En caso de que no, o si lo estamos haciendo, vamos a volver a hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, tenemos acá... 16. 16, pero me está dando solamente una, Leonardo. Debe ser 12. X igual a CO y el otro X igual a 16. Listo, y X igual a 16. ¿Listo? Listo. Vamos a corroborar esa respuesta de Leonardo. ¿Listo? Entonces, hacemos lo siguiente. ¿Listo? Otra vez, como el modelo en la de arriba, ¿cierto? Entonces, factorizo la X. Se multiplica a qué? A 4X menos 32. Y eso va a ser igual a cero. Entonces, para ello, como da igual a cero una multiplicación, solamente hay dos respuestas. O que X es igual a cero. O que 4X menos 32 es igual a cero. ¿Listo? Ya tengo una respuesta. La de X igual a cero. Voy a tomar la segunda. Entonces, 4X va a ser igual a 32. Paso el 32 para el otro lado de la igualdad. ¿Cierto? Ahora, ese 4 que multiplica la X pasará a un otro lado a dividir al 32. 32 dividido entre 4, ¿cuánto me da, muchachos? 8, ¿sí? No, es 10, es 8. Con lo cual, tenemos dos respuestas. La primera, pulgando X igual a cero. Y X igual a 8. Perdón. X igual a 8. Y terminamos. Ese tipo de ejercicios consta de esto, muchachos, ¿sí? De que ustedes encuentren los valores de X1 y X2. Otra vez, las raíces. Pero esta vez para una función incompleta. ¿Listo? Este es el primer modelo. Entonces, voy a borrar, ¿vale? Ahora, el segundo tipo es este que tenemos acá. Que dice... AX al cuadrado más C igual a cero. Mariana, ayúdame otra vez acá. Para este tipo de funciones, ¿qué letra es la que le hace falta? ¿La A, la B o la C? La B. La B, Mariana. Excelente. Muy bien. Sí, tienes toda la razón. Ahora, miremos, ¿cómo resolvemos este tipo? Cuando nos hace falta la B, ¿sí? Despejo la C. O sea, la paso a otro lado, la igualdad. Si hay A, que es la que acompaña a la X, pasa a dividir a la C y saco la raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada tiene dos respuestas válidas. Una positiva y otra negativa. Es por eso, ¿sí? Que X1 va a ser el resultado de la raíz positiva o negativa. Y X2 va a ser igual al resultado de la raíz negativa. ¿Listo? Por ambos signos. De igual manera, también nos saldrán dos posibles respuestas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Yo les escribo acá un ejemplo. Esta vez tengo lo siguiente. 2X al cuadrado menos 8 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ese menos 8 que está aquí con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. El 2 que está multiplicando la de X, pasa al otro lado a dividir al 8. Y 8 dividido entre 2 me da 4. ¿Cierto? Eso me da 4. Así que aquí, muchachos, saco la raíz. Les voy a escribir, saco la raíz. A ambos lados. ¿Listo? Ahora, raíz de X al cuadrado me da X. ¿Sí? Y raíz de 4. ¿Sí? ¿Es igual a cuánto? ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2, Camilo. Muy bien. Entonces, X1 va a ser igual a la respuesta negativa. Y X2 va a ser igual a la respuesta positiva. ¿Listo? Entonces, X2 va a ser igual a 2. Miren, muchachos. Entonces, sacamos la raíz al resultado que nos den. Perfecto. Perfecto. Voy a dejar acá. Este acá arribita. Vamos a hacer otro. ¿Qué les parece? Tenemos lo siguiente. Tenemos esta vez. 4X al cuadrado. ¿Sí? Menos 9. Eso es igual a cero. Entonces, el 9 que está al otro lado. Por el signo negativo. ¿Cierto? Pasa después de la igualdad con signo positivo. El 4 que multiplica la X. ¿Cierto? Pasa al otro lado a dividir. 9 dividido entre 4. No tiene respuesta exacta. Entonces, saco la raíz. ¿Sí? Y tengo lo siguiente. Que X1 va a ser igual. ¿Sí? Raíz de 9 me da 3. Y raíz de 4 me da 2. Así que tengo la respuesta como. Menos 3 medios. Y. X2 va a ser igual. Raíz de 9, 3. Y raíz de 4, 2. ¿Listo? Ahora, utilicé fraccionarios. ¿Sí? Ya no me dio una respuesta entera. Pero sí puedes sacarle la raíz a los fraccionarios. Sacó raíz al numerador. Y raíz al denominador. Perfecto. Y de esta manera resuelvo. Este tipo cuando me hace falta la letra B. Muchachos. Pregunto. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vemos los ejercicios? Eh. ¿Estamos claros? ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor. Los escucho. ¿De mi parte está bien? Sí, está bien. Bien. Voy a borrar, muchachos. Muchas gracias. ¿Listo? Vamos. Vamos a seguir bajando. Aquí tenemos más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. Y culminamos. ¿Listo? Esos son los tres temas. Un tema. Un subtema, perdón. Función cuadrática incompleta. ¿Listo? Segundo. Raíces de una función cuadrática. Y tercero. La gráfica o la representación de una función cuadrática. ¿Listo? Son solamente tres. De un solo tema general, que es la función cuadrática. Ahora. Aquí. Vamos a. Escribir. Otra. Escribir un par de ecuaciones. Y. Vamos a ir participando. Vamos a ir participando. ¿Listo? Entonces. Tengo lo siguiente. Menos. X al cuadrado. Más 3X. Es 1. Entonces. Esa pregunta va para Benji. Benji. ¿Cuánto vale A? Para esa función. A vale 2. No, Benji. A no vale 2. 1. A poco. Casi, pero no es 1. Mira el signo. El signo negativo. El signo negativo. Exacto. Entonces. ¿Cuánto vale? Benji. O sea. Si es 1, pero con signo negativo. Igual es ese número. Vale menos 1. Exacto. Muy bien. Benji. ¿Y cuánto vale B? Vale 3. Vale 3. Muy bien. ¿Y cuánto vale C, Benji? Vale 1. Vale 1. Muy bien. Gracias. Carlos. Esta función cuadrática es una función completa o incompleta. ¿Le hace falta alguna letra o no le hace falta las letras? Está completa. Gracias, Carlos. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer otra vez. Vamos a escribir acá. X, el 1 al cuadrado. 9X. 20. ¿Listo? Bien. Jesús. ¿Cuánto vale la A? Jesús. ¿Está por ahí? Rafael. ¿Cuánto vale A? Señor. Para esa función cuadrática, ¿cuánto vale A? A vale 1. Muy bien. ¿Cuánto vale B, Rafael? 9. ¿Sí? 20. 20. Sí, señor. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Ahora, muchachos, vamos a hallar las raíces. ¿Sí? Ahora, antes de eso, Camilo, la función que está escrita ahí, ¿es completa o incompleta? Es completa, Bruno. Gracias, Camilo. Sí, señor. Ahora, vamos a hallar las raíces. ¿Listo? Pues, para eso, va a tocar es emplear acá el lápiz. ¿Listo? Entonces, x va a ser igual a menos B, más o menos, para la lentitud, más o menos, raíz del lado cuadrado, menos 4. Porfa, alguien, si tiene la calculadora a la mano, me ayuda a multiplicarle esto, 4 por A por C. Si no, mientras voy copiando, porfa, que alguien vaya por la calculadora. ¿Listo? Sobre 2A. Entonces, muchachos, ya tenemos la ecuación, ¿cierto? La ecuación del bachiller. Con esta, vamos a poder sacar las raíces. Solamente necesito reemplazar los valores de A, B y C. ¿Listo? Así que tengo acá que x va a ser igual. Menos B. ¿Cuánto vale B? 9. ¿Cierto? Más o menos. Raíz. B al cuadrado. 9 al cuadrado. Menos 4, por A que es 1. Por A que es 1, perdón. Por B que son 20. Sobre 2A, que es 2 por 1. Ahora, muchachos, me ayudan a operar. X va a ser igual. El menos 9, no puedo hacer nada con él, me queda como menos 9. ¿Listo? ¿Listo? Más o menos. ¿Cuánto es 9 al cuadrado, muchachos? 81. 81. Muy bien. Me voy a poner 81. Menos. 4 por 1. 4. 4. Y 4 por 20. 80. 80. 80. Muy bien. Sí, señor. Sobre 2 por 1, que es 2. ¿Listo? Listo. Ahora, muchachos, miren lo siguiente. A 81 le quito 80. ¿Cuánto me da? 1. 1. ¿Y raíz de 1 cuánto es? 1. 1 también. Muy bien. Entonces, eso me queda. Menos 9. Más o menos. 1. Sobre 2. Entonces, voy a tener dos posibles respuestas. X1. Cuando el signo es negativo. ¿Cierto? Menos 9. Menos 1. Sobre 2. Y una segunda respuesta. X2. Cuando el signo es positivo. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que deben hacer ustedes. Y esto es como lo que van a tener que hacer de por sí en el cuaderno, en una hojita de papel, en una hoja de blog, para poder resolver los ejercicios. Porque pues solamente tendrán la función, ¿sí? Menos 9. Menos 9. Más 1. Sobre 2. ¿Listo? Ahora, muchachos. Menos 9, menos 1. ¿Cuánto me da? 8. No. Ambos son negativos, así que se suman. Ah, menos 9. 10. 10. Menos 10. Muy bien, Camilo. Menos 10 dividido entre 2. Menos 5. Menos 5. Muy bien. Sí, señor. Menos 5. Y... Menos 9 más 1, ¿cuánto me da? 10. 10. 10. 10. No, eso no me da 10. ¿Cuánto? Menos 9 más 1. Menos 9 más 1. Sí, sí. Menos 4. No. 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 Bueno, menos 4 al final. Sí. Menos 9 más 1, menos 8. ¿Cierto? Menos 8 dividido entre 2, como dijo Leonardo. Menos 4. ¿Listo? Y muchachos, tenemos acá nuestras respuestas de x1 y de x2. Encontramos las raíces. ¿Vale? ¿Cuánto nos demoramos? 3 minutos. ¿Sí? Bien. Eso, pues, que me demoro bastante acá escribiendo con un portátil. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta, por favor, con el ejercicio que realizamos? No. Mariana, ¿tienes una pregunta? No. Carlos. ¿Señor? ¿Que si tiene alguna pregunta? No. No, señor. Gracias, Carlos. Rafael y Veggie, ¿tienen una pregunta? No, profe. Listo. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces, dejemos hasta aquí. ¿Vale? Eso sería todo lo que tenemos por hacer. Les deseo nuevamente que pasen un buen día, muchachos. Los mejores, los mejores éxitos en las trimestrales. Yo sé que les va a ir súper bien. También, creo que les pasen un buen fin de semana. Aprovechen para descansar. Si tienen algo pendiente, pues, realícenlo. Si no, pues, descansen. Muchachos, como ahorita ya se puede salir. Ya podrán ir a comer algo, a salir a restaurantes. De pronto, también, inclusive, a otras actividades. A pesar de eso, cuídense mucho, ¿sí? Manténganse siempre con sus cuidados. Si pueden realizar actividades en casa. Pronto jugar fútbol en casa. Si tienen, viven en algo que tengan condominio o algo. Hagan todo dentro. Eviten salir para que mantengan bien su salud. ¿Listo? Entonces, sin más que decirles, muchachos. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.